Y seguimos esta segunda parte aquí en Dolores, en la casa de la maestra payadora Susana Repeto. ¿Qué tal, Susana? Bien, bien, gracias por la visita. No, por favor. Muy contenta. Por favor, estábamos hablando en la primera parte de la docencia, que usted fue, bueno, muchos años docente y sobre todo en las escuelas rurales, donde el docente es algo más que docente. Es un montón de cosas. Y esa etapa fue muy feliz. Muy feliz, sí, sí, sí. Como los versos de Mario Alessandrini, le dedicó a su padre, que era maestro rural, que dice, bueno, que era portero, peón de pato, y bueno, muchas cosas. Sí, ahí no se mira el reloj, se miran las necesidades. Sí, gracias por eso. ¿En qué ha cambiado la educación? ¿Cómo la ve ahora de afuera, digamos? Ha cambiado mucho. Ahora está todo más por el facilismo, pero bueno, en el sistema no puedo culpar ni al alumnado, ni a los docentes. Ahora pasan todos de grado, ahora ingresan a la escuela en cualquier situación que se encuentre. Ahora no hay premios para los que más, no hablemos de castigo, para los que más estudian, para los que más se destacan. Hay mucha indisciplina. El maestro, el profesor ha perdido mucho su autoridad. Y eso es muy tequiste. Ahora mandan más los niños y los padres que el propio docente. Eso es verdad. Y uno lo ha vivido, y no solo con mirar televisión o escuchar en la radio, los sucesos de violencia a los docentes. El docente, digamos, tanta labor realiza con amor, y más en esa época, que en esa época era una locura pensar que se iba a llegar a lo que a veces sucede. Pero bueno, sigamos hablando de cosas lindas. ¿Cuántos hijos, Susana? Dos. ¿Su esposo se llama? Hugo Ángel. Hugo Ángel. Gaboto. Gaboto. ¿Su hijo mayor o hija se llama? María Ángel Buján Gaboto. ¿Qué es? Profe. Profesora de lengua y literatura. Conocida también en el ambiente por locutora, presentadora. Tiene su programa de radio, Radio Baraní, y también presenta espectáculos. Distintos espectáculos. ¿Y el baroncito? Y Emanuel salió a callador. Este, cuando tenía tres, cuatro años, fuimos al teatro, que vino José Corbero, no sé si estaba Roberto Aguilara también, me acuerdo bien el elenco. Y Emanuel miró tanto, escuchó tanto, lo vio eso, y dice, ¿cómo es el apellido del nene? Gaboto. Este chico va a ser payador. Tenía tres años, cuatro, de cómo ya miraba, ya cómo escuchaba, y me acuerdo en otra oportunidad, vino el Pampa Barrientos a la Plaza Moreno, a la Lolita de la Plaza Moreno, y Emanuel también tendría dos, tres años. Todos los chicos jugaban en la plaza. Él me pedía UPA para escuchar. Tal es así que una prima el otro día le trajo una pelota de fútbol de regalo, porque dice, nunca vi un nene tan chico portarse tan bien, querer escuchar, querer, y tenía dos, tres años. Por supuesto que yo nunca le dije, jamás haría eso, hubiese sido jugador de fútbol, igual lo querría, porque soy madre ante todo, pero bueno, él eligió este camino. Fue su elección, desde muy niño también, se preocupó, se ocupó de escuchar audiciones, de escuchar a los distintos colegas, que muchos venían acá, y bueno, yo solamente le puedo haber inculcado el amor, el amor a él, después lo demás lo eligió él. ¿Qué se siente ser el eslabón de unión de esa trilogía, su padre payador y su hijo payador? Bueno, es algo que no ocurre siempre. No debe haber muchos casos, ¿no? No, no, muchos casos no, creo que no. Pero sí, sí, es una emoción muy grande, es un sentimiento muy grande, y bueno, yo creo que, como lo dije anteriormente, uno elijo lo que igual, sea roquero, sea jugador de fútbol, es tu hijo, Emanuel de niño jugó al fútbol. ¿De qué jugaba? En una escuela, no me acuerdo, pero Hugo me va a soplar de allá. ¿Está escuchando, Hugo? De cuatro, lateral derecho. Hacía goles igual. ¿Hacía goles igual? Sí. Y era áspero. Buena pegada. Sí, buena pegada. Bueno, a eso voy, lo acompañamos a todos lados. Salía un micro de acá y lo acompañamos a todos lados. Empezó siendo muy niño, me acuerdo que la primera vez que viajó solo, que no cabíamos los papás. Bueno, fue con el profesor, yo me quedé llorando, porque se iba el nene, tenía cinco o seis años, y se iba solo, no sé si a pipinas, dónde a jugar. O sea, en esa oportunidad no había más lugar, pero si no, habiendo lugar, lo acompañábamos siempre. ¿A qué voy? A que igual lo hubiésemos acompañado, en lo que fuera, pero sí, es un orgullo muy grande y más que haya asumido con tanta responsabilidad, con tanto respeto y con tanto cariño este arte. Bueno, Emanuel, los que lo conocemos, ¿y qué le voy a contar a usted? Creo que es un lujo para los payadores tener a un hombre como Emanuel. Nosotros, los cantores sureros, creo que no hay un hombre como Emanuel. Y qué falta nos haría un gestionador de cosas, un hombre que trabaja arriba del escenario y muchísimo más abajo gestionando, produciendo, ayudando a todo el mundo. Y eso es impagable, creo que el arte del payador le debe mucho, ha viajado por no sé cuántos países y siempre llevando con altura, con respeto, el arte tan antiguo del payador, ¿no? Sí, sí, es muy solidario. Él no genera para él solo. Abre el juego. Claro, él dice, yo todos los días trabajo de payador, algo estoy haciendo, generando, y bueno, alguien me dijo una vez, y creo que tiene razón, él descansa trabajando. A pucha. A veces le digo, no paras nunca, no paras nunca, pero él, y si tiene algún tiempo libre, cosa que a veces, lamentablemente, no sucede siempre, va a acompañar, a aplaudir desde abajo a sus compañeros. Volviendo a Susana, repeto, haciendo radio, ¿mucho tiempo? 25 años, ahora en septiembre, con la voz del payador. La voz del payador, siempre la voz del payador. Siempre la voz del payador. Estuve 23 años en una emisora, en América del Sur, con el amigo Aníbal Hernández, por esas cuestiones de la vida, estoy en otra emisora. ¿En cuál? En FM Nova, chicos jóvenes, incluso desde que está la pandemia, lo hago de casa, y a veces voy allá con invitados especiales, por ejemplo, estuvimos haciendo un homenaje para Malvinas, para ver Fleury, cuando fue la fecha, si no, por lo general, lo hago acá, andan perfectos los equipos, todo lo hago desde casa, tengo un operador muy bueno, y bueno, tengo muy buena audiencia, gente que está desde el primer día, gente que se ha sumado, y bueno, lo hacemos con humildad, con el cariño, con el respeto de siempre, que merece nuestra audiencia, que sin ellos no tendría sentido hacer un programa. Ha cumplido muchos sueños, seguramente, Susana, repito, ¿qué le falta por cumplir? ¿O qué desea? ¿Qué ansía? ¿Qué? No hablo desde el ego, no hablo del arte, del amor, de madre, de valladora, de docente, de ama de casa. ¿Qué le gustaría? Sí, he cumplido varios, siempre quedan sueños por cumplir, lugares por conocer, gente, pero yo estoy satisfecha con lo que he hecho, nunca me imaginé, yo empecé muy niña esto, junto a Susana Velázquez, yo tenía 10 años y el Pampa Juan Carlos Barriendo tenía 18, cuando hicimos la primer payada en Loma de Salomón, yo ya había payado antes con Susana Velázquez, cuando fallé con Aramis Arellano, y después hice un paréntesis, sobre todo de los viajes, para dedicarme a la crianza de mis hijos y a la docencia, pero seguí cantando en las escuelas, en las estancias, cuando era maestra rural, yo los discursos los hacía en versos, porque el que tiene esa semillita adentro, nunca dejé. Dejé las distancias, bueno, para estar cerca de mi familia y para poder cumplir mis tareas de docente, porque si me llamaban un domingo a la noche y tenía que viajar, yo el lunes tenía que estar a primera hora en la escuela, no podía. Pero en el año 90 me encuentro con Pablo Gallatelli, me invita, lo encuentro en el Club Lomas de Salomón, donde yo había hecho mis primeras payadas, y me invita a hacer una payada, esto lo he contado muchas veces, pero esto va por los sueños cumplidos, ¿no? Y yo le digo que no, primero, le digo no, hace mucho que no estoy en los escenarios, había mucha gente, 50 años de casado de mis tíos, y de unos tíos, y bueno, hicimos una payada, y después Pablo vino acá y me dijo, no, Susana, usted tiene que seguir, qué sé yo, que tenía 18 años. Y le digo, no, Pablo, ya está, estaba pranchando, los chicos eran chicos, y dice, bueno, cuando se fue, yo le digo, no, él es joven, hay que apoyarlo, ¿cómo le voy a decir a un joven que no? Y muy tímidamente comencé con él, retomé con él con continuidad hasta, hasta mis últimos días, este, será, y nunca me hubiera imaginado poder cumplir tantos sueños, los lugares que llegué, que por mi cuenta, o por ser docente, nunca hubiera podido llegar. ¿Qué países recorrió? ¿A qué países llegó? No mucho, no mucho, no mucho. Uruguay, que es como mi casa, varios veces al año, Chile, muchas veces, esos encuentros bárbaros que iban de todos los países, y Brasil, nada más. Bien, el cono sur. Nada más. Este, pero, he llegado a lugares que nunca me hubiera imaginado, así que yo creo que, el sueño sería que Dios me diga, me siga regalando vida y salud, vitalidad por sobre todas las cosas, para poder, este, seguir haciendo esto que tanto me gusta, que si bien fui docente por vocación y me brindé a los niños, pero yo creo que nací payadora y payadora y quiero morir. ¿Le gusta más el asado o las pastas? El asado. ¿Y en qué, como cocinera, qué tal? Y ahí estoy, ahí ando, ahí ando, nos defendemos, nos defendemos. ¿Sí? ¿Qué es lo más rico que le sale para ustedes? Pastel de papa, cajerones, puede ser. Sí, tratamos de hacer, de variar un poco, siguiendo la dieta de mi nutricionista, que aunque no se note mucho, pero siempre está la esperanza de mejorar. Este, pero me gusta cocinar, sí, me gusta, es como un escape también. Este, sí, a veces a media letra con gaboto. Ah, también. Este, ayuda también, este, pero, sí, sí, me gusta. Ahora, para la repostería, no, cuando los chicos eran chicos yo les hacía torta. Me salían tan bajitas, eran chiquitos. Mamá, no queremos pizza sin queso. Entonces me tromponé. ¿Quién era, Emanuel o María Ángel? Y los dos, los dos. No queremos pizza sin queso. Claro, si era maquita, eso. Entonces me trae un matice para la repostería, no. ¿Libros cuántos ha dado luz? Ay, yo no me acuerdo. Van a ser seis, siete, y varias antologías. Este, sí, por ahí. ¿Y discos? Yo no, quince, dieciséis. Este, sí, por ahí, más o menos, creo. Susana, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias por este maravilloso arte, por sus hijos, que los quiero muchísimo a los dos. Por abrirme las puertas de su casa, de su corazón. Y bueno, por llevar siempre en alto el arte del payador y ser una gran difusora de todo lo nuestro. Gracias por ser con nosotros. Te admiro mucho. Gracias y es recíproco.